Por suerte el clima nos ha acompañado, la gente se sigue acercando, eso nos demuestra el interés de nuestra comunidad por estas fechas patrias, por juntarse a bailar estas danzas típicas nuestras. Así que bueno, muy contentos como se viene desarrollando, todavía tenemos un rato más de espectáculos sobre el escenario, todos aquellos que se quieran acercar. Así que, pero una jornada que la verdad que estamos viviendo desde los más chiquitos a los más grandes, han podido disfrutar de esta pista que la hemos ampliado para que todos se puedan lucir. Así que más que contentos con este desarrollo de este Pericón 2024. Una gran ejecución de la orquesta municipal que siempre nos deleita con su música y todos los bailarines que pudieron acompañar aquí, una felicitación enorme para todos ellos que hace muchas semanas que se vienen preparando. Y como vemos, la respuesta de los bailarines a cada uno de los temas, bailando y acompañando con todos los emprendimientos, los patios de comida, todos llenos de gente. Así que nos pone muy contentos realizar este tipo de eventos desde el municipio de San Rafael, que no solo ponen en valor nuestra cultura, nuestras tradiciones, sino que le permiten a toda la comunidad poder vender sus productos y de esa manera dinamizar nuestra economía. Muy grande la emoción, feliz, creo que esto es un poco el sentimiento que están teniendo todas las personas que están dentro de la pista en este momento, que están felices, que están contentas de poder estar festejando. Un año más de la Revolución de Mayo, acá en este predio, con un día más que excelente, está súper agradable, está hermoso, un pericón histórico. La verdad que con una nueva pista que la estamos estrenando para que pueda bailar más gente y nada, la pista está llena, saturada de gente, así que muy contentos de que año tras año los arrafelinos siguen sumando a la propuesta del pericón, que quieren venir, quieren ser parte, así que muy contentos en ese sentido. Es un sentimiento que llevamos, lo que defendemos la cuyanía, lo que defendemos a nuestras tradiciones, que no podemos expresarlo, lo expresamos bailando, lo expresamos dentro de una pista y realmente un día feliz para la gente de la Villa 25 de Mayo, por el acompañamiento que tenemos de toda la gente de San Rafael, bailarines de todos lados que han venido a acompañarnos y bueno, y como siempre, nuestros funcionarios que vienen y se ponen a bailar con nosotros en la pista, nosotros valoramos mucho eso, porque más allá de hacer lo que les corresponde, que es su trabajo, también hacen eso de acompañarnos acá. ¡Gracias!